Maite TV es una presentación de Loud Import Importamos calidad, distribuimos confianza Confía en Mitsuki Y que nada te detenga Cebax, la mejor forma de tomar Vitamina C, pintura superá Calidad y desempeño Café Amanecer, hecho con calidad Tradición y pasión Cabaruba, tu distribuidor de vinos de confianza En la Isla Feliz Y Malbeca, la casa de Tito, Santa Rita, Finca Las Moras Valle Andino, Navarro Correas Y mucho más en Venezuela Grabando 1, 2, 3 Nuevo episodio para Maite TV Hoy con Bueno, con una personalidad Con un mujerón Con un cuarto bate Con una de esas mujeres inmensas Con una guerrera Con una super mega star Alguien a quien yo admiro muchísimo Y con quien además Tengo el honor, mi amor, mira que chora yo De compartir nombre Porque ella también se llama Coromoto Es más venezolano que la arepa Pero está en Londres, mi amor Allá con la reina Hoy en Maite TV La gran Gledis Coromoto Ibarra Hermosa Maite Qué alegría estar aquí contigo Chica Qué felicidad Qué honor Me encanta Ay, tan bella A mí también Me encanta porque además tú estás haciendo lo que tú sabes hacer Habemos una cantidad de gente que estamos haciendo una cosa Que estamos aterrizando Que estamos aterrizando nuevos en esto Tratando por supuesto de dar lo mejor de cada uno de nosotros Pero que mira, si vamos a la realidad en este punto Zapateros y zapatos Qué bella Pero no te lo creas mucho Gledis Comenta esto porque ella también está en YouTube con su canal de TV Gledis Ibarra TV Y tiene allí Gledis TV Y tiene allí unos encuentros increíbles Que se llaman O está O bajo el título de Cada cosa en su lugar O cada loco con su tema Pues toca Toca temas Súper interesantes Y de los que a veces No es tan fácil hablar Con una mujer como tú Mi amor Con esos ojos que irradian Conocimiento Amor Nostalgia Tanto cuento Hay que ir por partes Así que yo voy a empezar por el final ¿Qué haces tú allá en el Reino Unido, mija? ¿Cómo es tu relación con la reina? Bueno, realmente Ya tengo Ya voy para siete años acá Me casé con un inglés En una relación que tengo Trece años ya Ya tiene trece años Pero tengo siete años de casada Y bueno, por eso estoy aquí Entonces, ¿qué hago aquí? Ahora Desde Todo este cuento De, bueno Desde la pandemia Pues uno ha tratado Mientras el primer encierro Hice cualquier cantidad de cursos Estudí de todo De todo lo que pude A través de las redes De online Arranqué con Gladys TV También hice teatro Montajes a través de Teatro Zoom Hice dos montajes Dirigidos por otras personas Uno con Water People Otro con Séptimo Piso Dirigido por Dario Piñeres Un texto de Indira Paez Y luego Un texto de Marcos Moreno Que monté yo Que dirigí yo Este Para A propósito del Del Pride Del orgullo gay Pero oye No te me adelantes Tanto Ni me resumas Tanto la historia Porque de todo eso Vamos a hablar Te fuiste a México También a hacer una película Pero yo no me quiero perder La mejor parte Mi amor Dejas Venezuela Pues No tal vez Por la misma razón Que muchos Sino bueno Siguiendole los pasos Al amor Y llegas Al Reino Unido Un país totalmente distinto Con un idioma distinto Y tú con tus 40 años De trayectoria Acuestas Y también El inglés británico O no ¿Cómo fue tu llegada A Londres? ¿Cómo te acostumbraste A vivir allí? Y después me hablas Del señor Smith ¿Cómo conociste Tu señor Smith? Pero vamos por partes Mira No, tú sabes que Sí fue Un poco difícil Maite Porque Pues el miedo Es libre A todos Nos Pues un poquito El pánico Y la incertidumbre Te ataca Pero sin embargo Aunque parezca Y aunque pareciera Que efectivamente Se arranca de cero No es del todo Cierto Tú traes Un conocimiento Tú traes Una formación Lo que tú sabes hacer Lo vas a hacer Y lo sabes hacer En cualquier parte Del mundo ¿No? Esto lo digo Desprovista De ningún ego Ni hechonería Sino que Hasta si es posible Que le sirva De reafirmación A la gente Que está viendo Y que de repente Piensa que ir a otro lugar Es partir de cero Es partir de cero En ese lugar Pero tú No estás partiendo De cero Tú Traes ya Conocimiento Trayectoria Oficio Ejercido Tu carrera En muchos ámbitos Y eso Tú lo tienes Incorporado Pero en otro idioma Mamita En otro idioma Yo me imagino Que uno no llega A Londres Y dice Bueno aquí yo tengo 700 novelas 27 mil Obras de teatro 400 ¿Cómo empezaste allí? Yo leí por ahí Que tú solita Te fajaste Escribir E-mails Al mundo entero Para contarle Que tú estabas en Londres Ni siquiera Al mundo entero Esos e-mails Los hice Específicamente Para las compañías De aquí Del Reino Unido Ok No para el mundo entero Eso se los mandé O sea Que hay un libro Que se llama Contact Que ese libro Trae toda la industria Mamita Este libro Trae los directores De casting Los directores De teatro Los directores Artísticos De cada De cada teatro No solamente En Londres Sino las cercanías Mías Un poquito más allá A Manchester Lo que estaba Más o menos En un radio Que podía Más o menos Lanzar Y bueno Me hice Un Digamos Una especie De currículum Una carta Donde dije Soy una actriz Con 40 años De trayectoria Yo tengo experiencia En cine Televisión Pongo mi perfil A su disposición Si necesita De mí Por favor No duden En llamarme Este Esa es la nueva Forma de tocar puertas Y de patear calle Esa es la forma Digital De tocar puertas Correcto Desde tu casa Que además Es una maravilla Una maravilla Y entonces Pues mira Unos meses Después recibí Una invitación A un casting En el Cervantes De Londres Para Hice una Un casting Con Con bodas de sangre De Lorca Y lo gané Entonces Este Bueno Me quedé Trabajando Con el Cervantes Hice Bodas de sangre Que con eso Estrenamos Con eso abrimos Hice Después comencé Para ensayar La casa La casa De Bernarda Alba Con el personaje De Bernarda Y se yerma Te conoces muy bien Sí Y se yerma Los dos elencos El elenco en inglés Y el elenco En español O sea que ya hablabas Bien inglés Gladys Bueno Me puse a estudiar Maite Porque Tienes que estudiar Esta no es tu lengua Por más que tú Te defiendas Pues Para las exigencias Del trabajo Es otro cuento ¿No? Tú vas a tener O sea No puedo ir Con un personaje Primordial No por ahora Este Una cosa Como Downton Abbey Pero Este A pesar de tener El acento Tú tienes que Que tener un inglés Por lo menos Que te entiendan ¿No? Claro Y Y bueno Si me puse a estudiar Y Y sigo estudiando Y le perdiste el miedo Porque Dijiste que el miedo Es libre Y es verdad O sea Yo parapeteo al inglés Yo le caigo a patadas Al inglés Yo entiendo el inglés Me da una Vergüenza Bueno A Alfonso y a mis hijos Les da más vergüenza Escucharme que a mí Pero bueno Pero a mí cuando me preguntan ¿Tú hablas inglés? Yo inmediatamente digo que no Pero Pero eso es una acción Del miedo Contesta el miedo ¿No? Tú ya le perdiste el miedo No, no No le pierdes el miedo nunca Bueno No se lo pierdes Es que Mira Maite Es que es una cosa Muy particular Porque Actuando en tu idioma También tienes miedo Yo cada vez Antes de abrirse un telón Tengo Uno Todos los actores Es un lugar común Todos tenemos ganas De arrancar a correr Los tres segundos Antes de que se abra el telón Y uno dice ¿Por qué no metí en esto? Entiendes A un aumento de idioma Ahora imagínate eso Vas repasando Vas repasando Repasando Pero una vez que estás metido allí Ya después de la primera línea O la primera palabra Ya eso se transforma en energía Y lo pones Lo pones a tu favor Pero qué maravilla O sea que ya Hoy por hoy Después de algunos años Haces obras en español Y en inglés Sí Bueno En teatro La última que hice Fue Yerma De Lorca Que pertenecía A los dos elencos Luego Acabo de hacer Un corto Importante Con Con una directora Importante también Un corto Que es su Una vivencia Que ella trae De la pandemia Y El Instituto Británico de Cine Le financió Este El El corto Y yo soy Uno de los personajes Central Un casting Que me gané Pues Yo me muero Por escucharte Gladys En una interpretación En inglés ¿Cómo te llaman? Gladys y Dara No Gladys Barbara No Gladys Gladys Pues en el momento Que Tengo que decir mi nombre Lo digo tal cual Como es Para que yo se acerque También Porque además Gladys es un hombre inglés Yo no sabía ¿No? Pero Entonces ellos tienen Gladys Y lo entienden perfectamente Pues entonces yo les digo Sí Gladys Yo me imagino Que tiene que haber sido Una sensación Impactante Para ellos Ver toda tu Magia De colores Toda tu explosión Toda esa Fuerza latina Que se logra percibir En una foto Apenas en una foto De nuestra Gladys Sobre todo En aquella frialdad Porque De verdad Que Sin ánimo De estar criticando Mi cuñada vive en Londres Mi hija vive en Londres Y somos muy distintos ¿Cómo te enamoraste tú De un inglés? Sí lo somos Sí somos Somos muy distintos Verdaderamente Pero Este Recuerda que En el momento Que hay Un primer Intercambio De mirada O de gusto En ese En ese primer contacto Que tienen La gente Que se anda uniendo Por el Este No 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 percibes eso Porque ahí hay una cosa Mutua que se da Este Y que bueno Después Con el paso del tiempo Si vas haciendo Vas sacando Cuáles son las diferencias Las diferencias Se van presentando Y están allí Pero bueno Este La vas sorteando Pues Y las vives tú con tu pareja Esas diferencias ¿Cómo te enamoraste tú De ese inglés? Absolutamente Sí, claro ¿Cómo es él? ¿Cómo eres tú? Fíjate que tú me dices Que Que ¿Cómo sería ese impacto Realmente? Yo no Yo no sé De ese impacto Para empezar Aquí Esto es un Esto es un país Muy diverso Maite Esto es un país Con una diversidad Inmensa Y aquí hay Cualquier cantidad De tipos De personas O sea No es que Demerite Las cualidades Que tenga Pero ciertamente Aquí cuando Efectivamente Ganas algo Creo que Realmente Si eso lo ven Lo ven En un segundo plano No es lo que Primero Llama la atención Salvo No me ha pasado Rasgos Tus colores Salvo Salvo que sea eso Lo que necesiten Pero eso De que te paren En mitad de la calle Y te digan Eso Eso a mí No No me ha sucedido Y no creo ya Que me suceda Porque no es usual Porque no es usual Acá Acá tú no puedes Ni ver más de 10 segundos A alguien Sobre todo Una mujer Porque puede ser acosada Puede ser acusado De Puede ser mal interpretado Correcto Oye Hablando de mal interpretar Las cosas En otros años Yo habría empezado Esta entrevista Y en vez de decirte Gledis Coromoto Te hubiera dicho Negra Bella Y así Así esperaba yo Que lo empezara Pero Bueno Pero eso toca Un tema importante Quienes hemos viajado Y quienes hemos tenido Que adosarnos A otras culturas Entendemos Que cuando nosotros Los venezolanos Decimos Negro Chino Portugués Gordo Flaco Es Es raro de entender Pero es básicamente Una manifestación de cariño Uno no le dice Negro Gordo O flaco A la gente que uno no quiere Y con la que no tiene confianza Uno le dice negro A la gente que uno adora Y para nosotros Gledis Ibarra Siempre ha sido La negra La más bella De la televisión venezolana Pero cuando uno viaja Pues te das cuenta Que no todo el mundo Lo interpreta de esa forma Y entonces Como que te autolimitas ¿Te hubiera gustado Que te dijera Negra bella O ya tú estás Como en esa otra acera Donde Tal vez me hubieras Explicado a Maite Mejor no No Tú sabes que Maite Que lo que sucede Es que Este tipo de entrevista Particularmente Para mí Yo la siento Como un reencuentro Con nosotros Con lo que somos Entonces O sea Yo estar aquí Conversando contigo Es como Como rescatar un pedacito Es como si nosotros Estuviésemos haciendo Rescatar un pedacito De lo que no tenemos Ahorita Como devolvernos Por una hora A un lugar Que nos era común Pero que ya Este No lo es más Entonces Como lo único Que queda Realmente Es el nexo Las memorias Los recuerdos Lo que hicimos Lo creado Todo Pues digamos Nosotros tenemos Muchos años De historias Juntos Entre los animadores Los espectáculos Los actores Los músicos Los cantantes Entonces Eso es parte De lo que nosotros somos Ya eso No nos lo puede quitar nadie Ni que viajemos A donde viajemos Entonces Esto es un reencuentro No solamente De una Entrevistadora Con una actriz Venezolana No Aquí hay Un reencuentro Gente que está viendo Este programa Que siente Que tú y yo Somos de ellos Y que se está Reencontrando un poquito Con Venezuela Y tienen razón Pero por allá Nadie te llama negra Negra bella Nadie te llama así No Bueno Algunos amigos Que tengo Venezolanos Mira No te me sigas Escapando ¿Cómo te enamoraste Tú de ese inglés? Cuéntame esa historia De amor No, no, no No me escapo Pura casualidad Maite Absolutamente Casualidades Esas que tú Dices Que si no te pasan No las crees Este Yo estaba haciendo Una serie En Colombia Y este señor Que es Ingeniero Llevaba un proyecto Urbanístico De corte inglés Este Para ese lugar Y yo pensaba Que era un actor Bogotano Pues o sea Cuando lo vi sentado ahí Yo dije Bueno Debe ser que va a trabajar En la serie Yo no lo he visto Es guapo Sí Sí Es guapo Claro Digo Porque pensaba Que era actor No porque Porque dentro De la serie Estaban como Dos gringos Entonces yo dije Debe ser que Esto nos Los mandaron Para que hagan Los personajes De los gringos Pero entonces Cuando yo le pregunté Que dónde estaba El resto de la gente Me dijeron Que no sabía nada Particularmente Yo no sé De qué hablas Yo no sé De qué hablas Pero quiero saberlo todo Te digo Bueno Y nada Maite Pues allí Arrancamos a hablar Nos quedamos hablando Un buen rato Y Y lo demás Historia Hace 13 años Ya Hace 13 años Y hace cuánto exactamente Estás viviendo en Londres Eh Casi 7 años O sea Que al hombre Le costó casi la mitad Convencerte Brincando de una para otro Y mientras tanto Era un ir y venir Sí Me fui a Miami A hacer Un Bueno Varios Varios trabajos En Miami Regresé a Colombia Y bueno Y en ese En ese Te desmaneje Y él sabía Que casarse Con una actriz Es más o menos Casarse Es como casarse Con una maleta O lo ha ido descubriendo Como Como se lleva Alguien tan estructurado Como un ingeniero Que me imagino Será un hombre De escritorios Y de horarios Y además inglés Lespa Colmo de males Con una gente Como tú Tan libre Bueno Lo que pasa Es que creo Que tuvo Tiempo suficiente Para verlo Previo O sea No No fue una cosa Que sorprendió De la noche A la mañana Ni Fue ese tipo De cosas Que sucedió Y que a los 6 meses Ya no estamos viviendo No Para salir de lo del nombre Si yo soy Coromotana Y me emociona mucho Lucir esta franela Que por cierto Me regalaron Allá en Guanare En el templo De la virgen Es una belleza Si a lo mejor A esos ingleses No les cuesta decir Gledis Pero les costará Desi Coromoto No pero Maite Si es que además O sea Me he conseguido Con gente Que me dice Por qué Que por qué Tengo un nombre Japonés O sea A ver Japón Es como De dónde O sea Suzuki Y Coromoto O bueno Sé que es Suzuki Lo verán Como Yamamoto Como Yukimoto Qué sé yo Exacto Yo mira No Eso no tiene Nada que ver Con Japón Eso es venezolanísimo Es una Igual Me ven así Como El nombre Tan raro Bueno porque Desde luego Es un nombre Diferente Coromoto El único nombre Que tiene una sola vocal Bastante largo Pero bueno Lo llevamos con mucho orgullo Oye Gledis ¿Qué tanto te cambió La vida El cambiar de país El aprender a dominar Todas estas Nuevas técnicas O formas de comunicarnos El de alguna manera Por algún tiempo En un lugar Ser anónima O sea yo me imagino Que tú puedes caminar Por las calles de Londres Como tal vez no podías caminar En algunos momentos Por las de Caracas ¿Qué tanto te ha cambiado La vida? Es una pregunta Un poco Difícil Maite ¿Sabes por qué? Porque Más que La geografía Los eventos De la vida Creo que es realmente Lo que termina Modificándote Lo que termina Cambiándote Si es cierto Que estar En un lugar Distinto Tan distinto Trae una modificación De tu Pero en ese sentido Es mejor Porque hay una Tranquilidad Particular ¿No? Para la transición Hay tranquilidad Vamos a empezar Por ahí Luego Yo no vivo En Londres Yo vivo en Kent Que es un condado Bueno Si Inglaterra En general Es tan verde Imagínate Que este condado Donde yo vivo Le llaman El jardín De Inglaterra O sea Casi el campo Exacto Exacto Entonces Pues a mí me gusta Ha sido Una vida Apacible Con muchas Angustias La verdad Porque Son naturales Dentro de lo que te digo Dentro de los eventos De la vida Pero que También me agarró En una edad De no tanta Efervescencia Quizás Si esto Me detiene En mis 30 O en mis 40 A lo mejor Es distinto Y quizás Me hubiese costado mucho Porque Uno tiene Demasiadas ganas De De devorarse El mundo Y de hacer cosas ¿No? Sí Y sobre todo Que en esa época Pues era como Como una Ola Y estar en la cresta De la ola En mi carrera En mi escuela Entonces quizás Eso hubiera sido Distinto Pero en este momento Que ya Soy una mujer De 61 años Que tengo Sí Que tengo De repente Una perspectiva Distinta De la vida No quiere decir Como con todas Si existe el vértigo Yo sufro de vértigo Existe la ansiedad Yo tengo ataques De ansiedad O sea Todo lo que pueda suceder Cualquier cosa Que vaya a aparecer Estoy de primera En la lista Lo tengo Yo la tengo Lo abierto Lo tengo Bueno Suena como Suena como Que todo lo que Te está pasando En este momento De tu vida Te está pasando En el momento Perfecto Porque tienes La madurez Suficiente Para Enfrentar Me encantó Cuando dijiste Ya no hay Tanta efervescencia Y eso no quiere decir Que no haya ilusión Pero hay madurez Hablaste de tu edad Sin problemas Así que asumo Que Bueno Nada Eso también Está procesado Y me voy a robar Un término De manager Luis Que Que está igual que tú Que él dice Que él no es sexagenario Él es Sexigenario Tú también Ok Bueno Pero robaré Yo también Pues porque Está chévere Está robado Suena chévere Suena chévere Oye Gledis Hablando de madurez Y de momentos Tal vez No tan gratos Porque como bien dices Aún y cuando uno Este maduro Y uno Este feliz Pues uno no está 100% feliz Porque angustias Siempre hay Preocupaciones Siempre hay Miedos también Y Y tú Nos sorprendiste Hace algún tiempo Abordando De una forma Muy frontal La situación Con tu familia Y yo Que te conozco Entendí desde este lado Que no lo estabas Haciendo por nadie más Que lo estabas haciendo Por liberarte Tú Hoy en día ¿Cómo estás En ese proceso De reconocer Quién eres De reconocer Públicamente Lo que te afectó El abandono De tu familia Y en qué etapa Está esa situación En función De tus sentimientos Sí Fíjate Eso Esa es una Para empezar Como lo dije Y Y ahora Más que nunca Lo digo Esto no No era Para nada Una Una confesión A la que yo hubiese Llegado A motus propio No Realmente Porque No lo necesitaba Y Si no me hubiese Sentido Orillada A hacerlo No lo hubiese Porque verdaderamente Yo En ningún momento Quise exponer Ni a mi mamá Ni Quise exponer Nada de eso Porque Aunque parezca mentira Este Haberme Guardado Algo tan mío Llevaba Intícito Una gran Carga De respeto Respeto Que aún Mantengo Ahora Más que nunca Como lo dije Y en ese momento Yo lo único Que aspiraba Era la tranquilidad De El perdón Mutuo ¿Sabes? De Del lugar Que se tiene Porque No lo puedes negar Pero de la necesidad Tan grande Que tuve Eso ¿No? O sea Como lo necesité De inmenso Seguramente Pero puedo Decir que tuve una Mi mamá falleció Hace Poco menos De un mes Y un mes Y puedo decir Que Justamente Ese día Sanamos Las dos Todo lo que había Para sanar Bendito Dios Esa era la siguiente Pregunta Porque Porque lo sabía Se lo agradezco Se lo agradezco Si habías logrado Esa paz Y Ese perdón Y de que forma Te transformó De que forma Transforma La paz Vencer el miedo A soltar Porque es eso Es como Voy a soltar Este morral lleno de piedras Que no me deja andar Y Y quiero saber Si se anda mejor Cuando uno lo suelta Es que Es una situación Muy Muy difícil Maite Porque Para empezar Esto es un tiempo Muy Feroz Esto es un tiempo De una voracidad Que 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 Es dañina Y que a la vez Pudiera ser sanadora Dependiendo de como lo veas Pero esto es un tiempo Sumamente difícil Es bueno para unas cosas Como todo Es bueno para unas cosas Y es terrible Para otras Entonces Pues Eso también es Circunstancial La paz Yo creo que La paz en absoluto No se obtiene Hasta en el momento Que tú sencillamente Dejas de vivir Y no se sabe Porque como nadie Ha traído un informe Como nadie Ha traído un cuento No sabemos Entiendes Entonces No lo sabemos Pues Pero Mientras estemos aquí Pues A lo mejor Consigues paz En un aspecto Y tienes un torbellino Por otro Porque bueno Porque así es la vida De opuestos De De dos lados De tres De cuatro De cinco Una cosa de Pero mientras Estamos en este plano Si podemos Contarle a los demás Muchas veces Hay quien se le va La vida Sin soltar Sin entregar Sin asumir Sin admitir ¿Cuál sería tu consejo Para quienes Vienen guardando dolores Desde que son niños Por veinte años Por treinta años Por treinta y cinco años Y a veces Hasta se mueren Con esos dolores Es cierto Mira La realidad Es malte Eso sí es verdad Que es innegable Bueno Hay una cosa Que destina realmente Una verdad innegable Que es la palabra Axioma Eso sí es un axioma Y es que La herida De no tener A los padres Es una herida abierta Siempre No se tiene Eso Eso Nadie puede decir Que no es así Hacen falta Duelen Sangran Te curas un rato Pero sigue Y ese dolor Permanece ahí A mí me gustaría Recomendar Una práctica Que yo no sé Si Yo no sé Cuánta gente Realmente la conoce Yo no sé Si Si la gente A quien Pudiera Interesarle Este tipo De sugerencias Tiene conocimiento Pero si no Yo le invito A que busque Algo que se llaman Las constelaciones Familiares Que La constelación Familiar No necesita Tener a la persona De frente Tú sencillamente Tú sencillamente Hacen unas prácticas Busquenlo Averigüenlo Busquen a un constelador Y esto Que puede parecer Una cosa esotérica Y de hecho Está fuera De lo que es tangible Es una práctica Es una práctica Hermosísima Porque da A cada Miembro De la familia El lugar Que tiene Y lo miras De frente Y lo aceptas Y aceptas La energía Que has necesitado De ese ser Y eso Te reacomoda Tu tránsito En la vida Porque esto Es un procedimiento Que tiene que ver Más con el alma Que con lo físico Entonces Pues Bueno Lo sugiero Desde el corazón Y además Lo sugiero Con conocimiento De causa Me encanta Tu sugerencia Y es el aporte Que queremos dejar Ambas En esta entrevista Simplemente toqué el tema Porque tú lo hiciste público Y porque siento que De los dolores emocionales De quienes son valientes Y se atreven a contarlos Hay mucha gente Que puede aprender Del miedo Y del dolor Hay que liberarse Gledis En un acto En un acto Muy valiente Reconoció públicamente Lo que le afectó En su infancia El abandono De su madre Y las consecuencias Que eso Pues le trajo En su camino Y luego también La presión De la familia Cuando uno se va De casa Y Porque uno tiene derecho A irse Y a vivir Y a disfrutar De lo que ha trabajado Y a seguir soñando Y a seguir creciendo Y no tiene uno Por qué cargar Con ese lastre ¿No? De los dolores Igual Maite Hay otra cosa Que a mí me gustaría Sugerirle A la gente Que sé que son Miles, millones La gente Que te ve Y que tengo La oportunidad De estar En este En este programa Contigo Y es que Los secretos No son buenos Parece mentira Pero no son buenos Yo les sugiero A las personas Que tienen guardados Como le decían antes El guardado Que los Que los saquen No que los saquen A la luz pública Ni que lo ventilen En una red Yo digo Hágalo del conocimiento De quien necesita Tener conocimiento En la familia Todos los niños Tienen derecho A saber Quienes Quienes son Su padre Tiene derecho A saber Quien es su papá Todo niño Tiene derecho A saberlo Tiene derecho A tener La posibilidad Y a lo mejor De tomar una decisión De si tienen O no contacto Tienen derecho A eso Entonces Esos secretos Que se guardan A veces Hace mucho Porque puedes Engañar al mundo Pero jamás Podrás engañarte A ti mismo Y allí estará Siempre el espejo Recordándote Eso que no quieres Aceptar Eso que no quieres Contar Eso que no quieres Perdonar Y la vida Es tan sabia Que le da vueltas Y vueltas Y vueltas Y te vuelve A poner ahí Para ver si tú Ya entendiste Pero ya Suéltame Chica Sí Es así Es así Y también Es lindo Tu valentía Porque le demuestra A muchos Que uno muestra A través de esta pantalla Lo que quiere mostrar Que para inspirarlos A ustedes Y para agradarlos A ustedes Que son nuestro público Pues uno muestra La parte bonita La parte inspiracional La parte alegre Pero estamos llenos De dolores De ausencias Y de golpes Que pues no los Compartimos Y a veces La gente Eso no lo entiende Definitivamente Bueno Gladys Hablemos de cosas Más bonitas Hablemos de Hablemos de Hablemos de También Eso es bonito Porque Porque ahí sanó Entonces A eso es que invitamos Hágalo bonito Y sanélo Es verdad Es verdad Igualmente con el dolor ¿Verdad? Con los procesos De la muerte Tú también A ti la vida A ti la vida No puedo decir Que te ha tratado Muy duro Porque también Ha sido muy generosa Contigo Pero a ti la vida Te ha puesto En momentos muy duros Gladys Perder una hija Tiene que ser De las cosas Más difíciles Que le toque enfrentar A una mujer Tu hija mayor Murió de cáncer ¿Hace cuánto tiempo ya? Maite Va para cuatro años Eso no tiene comparación Con nada Con nada Maite Nada Nada No hay Nada En la vida Que igual Eso Nada ¿Se aprende a vivir con él? Lo que pasa es que A ver El dolor Creo que Que no No se va Nunca ¿No? Pero Estar tan presente Comienzas a vivir Con Con ese ser amado Desde otro lugar ¿No? Desde un lugar De Del recuerdo No quiero decir Hay oportunidades En que de repente La realidad Te golpea Y te batea Y te hace pedazos Y te deja tirado Ahí deshecho En el piso Pero Respiras Juntas Tus pedazos Otra vez Y sigues adelante ¿No? Pero Es que Bueno Yo Hablo con ella Casi a diario ¿En serio? Casi a diario Sí, sí Me imagino Me imagino Sigue conmigo Y volcarás ese amor En las niñas ¿No? Creo que son dos nietas ¿Qué edad tienen tus nietas? ¿Dónde están? Cuéntanos de ellas ¿Qué tanto ves De tu hija? Es que mira Sabes también Que pasa con mi familia Igual que mi otra hija Que es que Es gente que le gusta Lo privado ¿No? Entonces Este Pues tengo Dos nietas preciosas Y dos nietos preciosos De mi otra hija Este Y son maravillosos Súper buenos estudiantes Inteligentes Buenos chicos Los cuatro Amorosos Divertidos Y me llenan Claro Me llenan Inmenso Me llenan Y tú eres abuelita ¿Cómo te dicen abuelita? No Me dicen Gledis No, no me dicen Los chiquitos Me dicen abuela Pero Pero a veces Se les olvida Y me dicen Gledis Pero las niñas Si me dicen Gledis De toda la vida Me han dicho Gledis Qué lindura Qué lindura Es una etapa Maravillosa de la vida Donde Aún eres una mujer joven Aún eres una mujer Hermosa Que arrancará pasiones Por el camino Pero Tienes además Ese regalo De ser abuela Sí Es bueno Y Del lado de mi esposo Son nacidos tres niños O sea que En conjunto hay siete Siete nietos Y los de él Si están más cerca Porque no sé Si los nietos Están más cerca Están más cerca Y Y la La nena La chiquita Bueno Es locura Conmigo Pero locura O sea Ellas pueden estar Todos los ingleses juntos Pero ella viene caminando Y ella viene donde estoy yo Ella no va para ningún otro lado Ella viene directo Mira Gledis Tú Tú Eres por supuesto actriz Y esta pregunta es muy tonta Cuando nos dicen Donde termina la actriz Y empieza la mujer Donde termina la presentadora Y empieza la mujer Pero yo te la enfocaría De otra forma En tu día a día Eres más actriz O estás convertida En ama de casa En abuelita En una mujer Que atiende a su marido Y a la que de pronto Le llega uno Que otro proyecto Yo sé que me vas a decir Que no Bueno fíjate A mí me gusta la casa Me gusta Para empezar A mí me gusta comer Divino Y como soy buena cocinera Entonces me gusta cocinar Eso por ahí Me gusta hacer mi comida Pues me gusta cocinar Mis vegetales A mí me encanta eso Este No soy ninguna perfecta Ama de casa No lo soy En absoluto Yo en mi día En la casa Puedo tener actividades Artísticas Que me fascinan Yo escribo Leo mucho Pinto Entonces me gusta La jardinería Por ejemplo Entonces cuando el tiempo Me lo permite Atiendo la jardinería Mis plantitas que tengo Y mis flores Que me gustan Cuando me provoca pintarme Vengo a mi taller Saco mis pinturas Y mis cosas Este Entonces Y siempre estoy trabajando En un proyecto Para Latin Sales Que es la compañía teatral Que abrí en Londres Entonces ahorita Estoy tratando De sacar adelante Un proyecto Aunque ya me tengo Que ir a Madrid Porque tengo que ir Al Centro Dramático Nacional Que estoy invitada Estoy invitada A hacer una obra Con Carolina África Que es la dramaturga Y es la directora También Entonces Antes de irme Yo quiero Dejar ese proyecto Rodando aquí en Londres Entonces estoy trabajando En eso Ensayo por Zoom De vez en cuando Si tengo chance De un presencial Voy y lo hago Pero bueno Ahí me voy Y voy Poco a poco ¿Y cómo te va Con la tecnología Gladys? Yo confieso Que para mí Para mí ha sido Muy complicado Este canal Para mí Es un regalo Que me dio la pandemia O sea La pandemia Me enfrentó A mi miedo El mundo se detuvo Y me dijo Mija Mueve ese guarinete Porque no te puedes Quedar ahí Bajo la arena Y el sol Lo que es la tecnología Que siempre digo La tecnología Es igual Lo tengo que decir Maite Porque es que no digo Otra cosa Tecnología Es igual ¿Por qué? Maite Perdón ¿Por qué? Porque me vuelvo O sea Dicho en criodísimo Porque no puedo Con eso O sea No hay otra No la puedo sustituir Porque siempre digo Bueno Mira Eso es tan De los ochenta Me vuelvo Estoy vuelta Un c*** Eso Eso no puede ser Más venezolano Sí Ochentero Ochentero Verdad Ochentero Yo soy la planera Maite A mí me gustan Los de Prats Pero sin embargo Lo has logrado Ya tienes tu canal De YouTube Tienes unos programazos Porque además Tú eres una tipa Muy profunda Y muy intensa Bueno Que me lo digas Tú Te lo agradezco Y tiene un gran valor Para mí Porque De verdad Que no quise hacer Una cosa Digamos Tan Tan común Una mamarrachada En venezolano Se dice Una mamarrachada Sí Entonces sí creo Que tengo unos programas Muy buenos Tengo unas cosas De mucha calidad Allí Y como lo haces Lo haces solita Yo admiro Y ojo No te estoy regalando nada Admiro tu contenido Porque tú eres una tipa Muy intensa Emocionalmente Muy vivida Amiga De personalidades Grandes A quienes todo el mundo Quiere escuchar Entonces La asociación Entre todo lo que tú traes Y el invitado Que eliges Alrededor de un tema Fantástico Bueno Es una joya Vayan a Gledis TV Síganla Y vacíles En sus programas Que son una belleza Pero ¿Cómo lo haces? Lo haces tú solita Soy a la mía Que tú me hagas Una promoción De mi canal Bueno Con todo gusto Te la hago Mira Como diríamos En criollo Eso es un realero Tranquilo Que eso va por la casa ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces solita? No No lo hago sola Tengo una productora Que se encarga De eso Que tiene Que hace tu productor Este Yo vengo aquí Estamos Se encarga De pasarle El link Al invitado A las personas Que van a estar conmigo Tengo algunos programas En que estoy sola Tengo otros programas En que estoy Con compañía Y Ella Se encarga La productora Que es Alejandra Que le mando un beso Mi gocha querida Este Se encarga De Reunirnos Nos hace el conteo Grabo primero El encabezado Después Ella nos da entrada Recibimos Arrancamos la conversación Y Este Y yo lo que hago Es sentarme aquí Y hacer mi encuadre Y drenar tu conocimiento Echarme Iluminarte bonito Porque te veo guapísima Gladys Hollywood Te quita el sueño No No, no ¿Te lo quitó alguna vez? Tu aspiración como actriz Es llegar a Hollywood No No, no, no No en absoluto Si eso Creo que Fíjate Ahora Tengo Un sueño Metido Entre Pecho y espalda Y digo pecho y espalda Porque como nace Justo de acá Justo del corazón Lo tengo allí Y Y pienso que es Factible Un poco más Factible Y además Inmenso Porque he hecho ya Algunos castings Que bueno No siempre se gana Pero nunca se pierde Este Porque como dice Mi manager inglés If you want to win You have to be in Entonces Para ganar Tú tienes que estar Dentro del juego Y Y Nada más con castear Ya tú ganas Porque Alguien te ve Alguien te ve Y el ego Porque Gledy Quiero ganarme un basta Quiero ganarme un basta Lo digo públicamente Ay que rico Ese es el paralelo Al Oscar En Inglaterra Y es un premio Importantísimo Que te merece Mi amor Ese y todos los demás Y Aquí tengo Aquí tengo Uno que me gané Aquí en Inglaterra Ajá Que lo tengo siempre aquí Para recordar Que Para recordar Que es posible Cuéntame de ese premio Sí Este premio Me lo gané En el 2017 2018 Como la mejor El mejor performance Latino En Londres Que maravilla Con una obra de Con una obra de Juan Mayorga Que es un Tramaturgo muy importante Español Que ahora forma parte De la Real Academia De la Lengua Y él Hizo el Cervantes Un montaje De la Tortuga De Darwin Y tú fuiste La Tortuga Eso lo leí Y me gané Este premio Con ese personaje Con el personaje De la Tortuga Uno a veces Tiene miedo De repetir las cosas Que lee en internet Porque como en internet Escriben Lo que les da la gana Y uno no sabe Si eso es verdad o no Pero yo leí Que tú Hasta te has ganado Premios en Tokio Negra Sí Yo me gané Imagínate tú ¿Cómo te entendió Esa gente? Mejora Escribir Reparto En Tokio En el 95 Sí Para que tú Y llevas la cuenta Agledis ¿Cuántos premios Te has ganado? ¿Cuántos reconocimientos Tienes? Bueno Un poquito Sí Porque es una cosa Tan bonita Tan Que uno se lo agradece A la vida A la carrera A la gente Que tuvo la fe De darle el personaje Que te llevó A ganarte ese premio Que sí Más o menos Hay algunas cosas Un poquito ya antes Que a uno se le olvida Pero yo recuerdo Desde Desde Por estas calles Por ejemplo Cuando por estas calles Nos arrasamos Con todos Los premios Que había En Venezuela Sabes El indiano La venu De la prensa El dos de oda La casa del artista Que es un premio bellísimo ¿Te acuerdas? Que era una mano así Toda en gol Pesadísimo Además Pesadísimo Sí Me acuerdo Me acuerdo Y me acuerdo También De tantos momentos emotivos Vividos De hecho Por ahí hay un meme Que yo voy saliendo En el mismo Venezuela Y digo La gente está loca Y la gente se ríe Pero eso es por culpa tuya Porque la gente no pone Lo que pasó antes Yo abrí ese mismo Venezuela Diciendo La gente está loca Porque era el final De la producción De opening Que liderizaba Gledi Jibarra Con su personaje De la diabla Si no me equivoco De la diabla Sí En Ciudad Bendita La gente está loca Loca de la cosa Y entonces yo En vez de salir Diciendo buenas noches Yo lo que dije fue La gente está loca Y loca quedé yo Lindo, lindo Eso fue muy lindo Baites Sí Esas producciones Que hacíamos En el poliedro Con Benevisión Esa telenovela De ustedes Tanto Ciudad Bendita Como por estas calles Ambas hablaban De un país Que tristemente Terminamos viendo Bueno, bello Porque nosotros Es una lástima Que haya desaparecido La industria Como tal Por ahora Porque digamos No sé Ojalá que se recuperen En algún momento Por el bien Primero que nada Del público venezolano Que necesita A su artista Necesita La cercanía De saber Que tiene a su gente Que trabaja ahí Para ellos De acuerdo Y luego por los trabajadores También Por tantos trabajadores Porque no todo el mundo Se puede ir Claro Por los trabajadores Por los artistas Pero digo Es parte de la cultura De un país El tener Lo que es su televisión Y sus actores Y sus presentadores Y sus cantantes Y tenerlos allí Y saber que tienen Un programa Con el que pueden pasar Unas horas Un sábado Y tener sus artistas Todos allí Pero bueno Apartando eso Digo que es una lástima Y a la vez Pienso que Todas las últimas Producciones Que se hicieron Con un asidero Social importante Pues habla También del Del privilegio Que teníamos A pesar de De reflejar Una realidad Muchas veces dura ¿No? Privilegio Que teníamos Y que Y que no supimos Aprovechar Que no supimos Entender ¿Qué sientes tú Cuando ves hacia atrás? Fíjate Es difícil Maite Porque Entrar en un juicio Es A lo mejor Un poquito Injusto Hay 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 Refranes Máximas Que son Impelables Chicas La sabiduría Popular Es una cosa Impelable Eso de Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Es una realidad ¿Entiendes? Entonces Este Pues por ese mismo Instinto Y necesidad Que tenemos Los seres humanos De quejarnos Ante lo que no está bien Y reclamar Lo que no está bien Y decir Lo que no está bien Posiblemente Tenemos como Como una parte De culpa Que dice No debí decirlo Porque Porque mira Que el remedio Fue peor Que la enfermedad Pero No No es así No sé Como No puedo meter En juicio a nadie Creo que Es duro Es duro Yo cuando me hace Una pregunta similar Digo Es duro Pero sin duda Es parte de nuestra historia Y de la que nos toca De la que nos toca aprender Oye Que le dije Hablando de tus inicios Ya para finalizar Hablando de tus inicios Es verdad Es verdad que tú empezaste Como modelo En sábado Sensacional Sí, claro Sí, sí De verdad Sí, porque yo ¿Como modelo de qué? ¿En qué época? Porque yo Yo estudié en Germán ¿Te acuerdas de Germán's Institute? Claro, Germán Institute Bueno La academia de la señoritinga Bueno Yo entré a estudiar a Germán Con la diferencia De que cuando yo estaba en Germán's Yo trabajaba durante el día Y me pagaba la academia en la noche Entonces yo hacía los cursos ¿En qué trabajabas? Era secretaria en una oficina ¿Y estudiaba para ser modelo? Bueno Me estudiaba en el taller del actor De cuatro a siete y media o siete Y después entraba a la academia de Germán's Que quedaba por allá por Altamilla Y me quedaba lequísimo Pero que era una academia de modelaje Te lo pregunto Porque es que se estudiaba para ser modelo Ahora es que cualquiera es modelo O sea, ahora cualquiera es modelo Pero es que antes estudiaba para ser modelo Sí, para ser modelo Sí, sí Entonces Estuve en Sábado Sensacional Como Yo creo que como un año Quizás menos ¿Pero en qué? ¿En la época? ¿En la época de Amador y Miriam Ochoa? De Amador En la época de Amador ¿Y qué hacías ahí? Mira Yo estuve en los desfiles de En los desfiles de fantasía En la mayoría de los desfiles de fantasía Yo estaba ¡Qué belleza! ¡Qué recuerdos! Yo hice Un Una Una de los desfiles que hice Fue de un traje Todo hecho En En caraotas Unidos Cosidos Con hilos dorados Eran Tintas Tiras Tiras Desnuda Debajo Con Bueno Con Las mallitas Estas Que Que Se protegían Con los senos Y De abajo En las pantaleticas Pero todo era Hilos dorados Y los dorados Y estas Pañadas Como con un escarto Son un traje Una belleza Que hacía la gente De vestuario De Benevisión Bueno El vestuario de Benevisión Siempre fue maravilloso Para ellos Para Carlitos Para Lesbia Que sé que todavía están ahí Un aplauso inmenso Si El detalle está Que Yo estaba pidiendo Oportunidades Dramáticos Y no me lo daban Entonces me fui A Radio Peraca Si porque cuando yo entro Eso serían los ochenta Yo llego ya Yo llego ya a finales Yo llego ochenta y seis O ochenta y siete Ya usted estaba triunfando En el otro canal Oye Gledis Han pasado muchísimos años Llevas cuarenta años Impecables Con una trayectoria Maravillosa Llena de éxitos Llena de retos vencidos De premios De reconocimientos Y Y Y Y Pero también de tiempo pasado ¿No? Sigue siendo una mujer bella Pero Sexigenaria Como te dije ¿Cómo ¿Cómo ves todo el proceso De la edad? ¿Te preocupa envejecer? ¿Eres una mujer Que Hoy por hoy Está pendiente de eso ¿O no? No La verdad no Maite No mucho Yo creo que No quiero decir que no Que no te importe Que no seas vanidosa Que no me importe ¿No? O coqueta Pero Creo Creo que Un Evento Importante Que marcó mi vida En ese sentido Aparte de tantos otros Tiene que ver Con La edad De mi hija Que se fue joven Llena de 40 años Tenía tu hija Cuando murió ¿Cierto? Siempre me pidió Que no mencionara Su edad No dije nada No dije nada Pero Pero El detalle está en que Se fue tan joven Tan jovencita Que no le dio tiempo De disfrutar De una ruga No le dio tiempo De que le salieran Los surcos En su cara Entonces A mí particularmente Me parece Que es un testimonio De vida El saber Que efectivamente Está avanzando Y que sigues aquí Puede ser una pendejada Que a lo mejor Se me pase Dentro de 3-4 años Pero hasta ahora Este No es algo Que realmente Me quita el sueño Así como Compartimos nombre Compartimos también Experiencias de vida Mi mamá Que no tenía problema Que yo mencionara Su edad Murió A los 49 años Muy jovencita Y Y mi mamá No conoció nietos Mi mamá No conoció Pues nada De lo que De lo que yo hice Mi mamá Pues se perdió La mitad de la vida De ella Y la de todos nosotros Y yo pienso Exactamente igual que tú Para mí Tal vez por ese ejemplo Cada ruga Es muestra De una experiencia vivida De un regalo De vida Yo no pienso Que cada cumpleaños Es un año más Sino Tal vez Tengo conciencia De que más bien Es un año menos Y Y eso me impulsa A vivirlo A todo lo que da Y me importa Tres pepinos Como me veo por fuera Porque Sé que estoy mejor Porque me importa Mucho menos Si yo Y fíjate que Este Te hace también Reconocerte En En cuáles son Las opciones Nuevas Que vienen Porque Definitivamente Vas descubriendo En ti misma En la misma actriz Vas descubriendo ya Un cambio De los personajes A los que Por los que optas ¿No? Entonces Este Es como Hay también Un descubrimiento Hay un descubrimiento Importante Que Que viene dado No solamente Por el personaje Sino que también Como lo tienes dentro Y Y se está madurando Dentro Irremediablemente Así Yo me haga 20 cirugías Ponle Que me haga Una cirugía Dentro de tres días Y me estire Este Los ojos Y me estire La cara Y haga Lo que sea Este Pero de todas maneras Lo que está dentro De la vivencia Estos años Que están allí Se ven de todas maneras Que lo pueda Hace que lo pueda Verter En sabiduría Para la interpretación Un personaje Que esté más o menos Acorde a eso Pero ¿Eres pro Esas cosas? O sea ¿Te harías una cirugía El día que empiezas a ver Que ya no te ves Como te quieres ver? Bueno Yo no lo critico Maite De verdad En absoluto Para nada Y No solamente No lo critico Sino que Quien lo quiera hacer Está En su libertad Hay gente Que se ve muy linda Hay gente Que está Muy muy bella Este Después de haberse He hecho cosas Pero Hay otra Que no tanto O sea No siempre sale bien Sí Entonces Porque no siempre Es necesario Es como Un riesgo Ahí Sí Un riesgo Un poquito Bueno No lo sé No lo sé Vamos a ver Si dentro De un tiempito Mira Yo ahorita Yo ahorita te veo Y te diría No inventes Gladys Coromoto Quédate quieta Que estás estupenda Fantástica Maravillosa Ninguna de nosotras Puede decir De esta agua No beberé Porque todas Porque todas somos coquetas Porque todas queremos estar bien Porque yo siempre digo Como respuesta a esta pregunta No me la estás preguntando Pero te la voy a responder Es que el día que decidas hacerte algo Hazlo verdaderamente Porque tú crees que lo necesitas Y no porque No consigo trabajo No consigo marido Me siento deprimida Estoy sola Es por llenar otros vacíos Porque eso no lo cambia una cirugía Así como barriga no agarra hombre Igualito Mira Negra Bella Te mando un abrazo inmenso Te mando otro Para cerrar esta Te la agradezco muchísimo Y quedas pendiente Para Por favor Para que me aceptes Una invitación a Gledis TV Pero claro Cuando tú quieras Además me encanta Que más allá de hablar De la historia De nosotros como figuras Se los vuelvo a recomendar Gledis TV Gledis toca Temas de interés Por ejemplo La depresión El amor propio La evolución El ser inmigrante Con personas que tienen mucho que aportar En torno al tema Al tema elegido Así que son programas Súper enriquecedores No sé de qué carrizo hablaremos Pero contigo lo que quieras Mi Negra Bella Gracias hermosa Bueno un abrazo a todos Los que se asomen por aquí A ver este programa Y bueno Y seguimos aquí Gracias a ustedes Por la invitación Maite A ti Y a tu equipo A ti corazón A ti A ti mil gracias Desde Londres Gledis Ibarra Esta mujer llena de De tanto conocimiento De tantas historias Que contar De tantas risas De tantos llantos Y hoy en día De sabiduría para compartir Te queremos Te abrazamos Te queremos Falta, 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 falta Falta mucho Falta mucho Falta mucho Porque en primera fila Y hoy en día vamos a estar Para aplaudir ese BAFTA Que te vas a ganar Ante ustedes Gledis Ibarra Amén Amén Maite TV Chao Chao Maite TV Fue una presentación de Loud Import Importamos calidad Distribuimos confianza Confía en Mitsuki Y que nada te detenga Cebax La mejor forma de tomar Vitamina C Pintura superá Calidad Y desempeño Café Amanecer Hecho con calidad Tradición y pasión Cabaruba Tu distribuidor de vinos de confianza En la isla feliz Y Malbeca La casa de Tito Santa Rita Finca Las Moras Valle Andino Navarro Correas Y mucho más en Venezuela La sorpresa es tu mejor Compañía llave Se llama Maite El show de Maite El show de Maite El show de Maite ¡Aplausos Maite!